Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos. Vamos a centrar la imagen que nos siguen en Estados Unidos. Gracias por el favor de su atención. Deseando que se encuentren siempre bien. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en el resto del país o en cualquier parte del mundo, a través de www.tvmonarca.com. Ahí, una vez que entra a nuestra página, tiene nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo, con solo tener internet, en su televisión, en su computadora, en su iPad, en su teléfono. Pueden seguirnos. Un saludo acá en el oriente del estado de Michoacán, a todos los que nos siguen en casita y en sus negocios, a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 con José Luis Arriaga Jr. en Tuxpan, Michoacán. Telecable, Maxi Cable Canal 31. Gracias por su preferencia. Estamos en Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa en vivo, en nuestros tres noticiarios diarios, 9 y cuarto de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos. Tenemos nuestro informativo a las 3 de la tarde únicamente. El resto de la programación, música de buen gusto para ustedes, imágenes del oriente del estado de Michoacán, reportajes a diferentes poblaciones del oriente del estado, entrevistas especiales durante el día. Profeco informa a las 11 y media, ¿verdad? 11 y media de la mañana. Bien, pues este miércoles 11, San Martín de Tours es su onomástico, es patrono de Zamora, por cierto. Menas, mártir, Ernestina. Bien, hoy llegaría la peregrinación de la Arquidícesis de San Luis Potosí. Y de Tlaxcala y de Apatzingán a la Basílica. Saludos a todas las personas que están cumpliendo años, que gocen de buena salud. Vamos a ver si tenemos por aquí los cumpleañeros. Y que nos siguen a través de nuestras redes sociales. A José López, está cumpliendo años. Chayo Rose Ponce, María Dolores Sánchez Martínez, a Carmen Bernal, Ángel G. Ramírez, cumpleaños. Fernando Peña, Fernández Peña, Ed Sebe, Elvia Dávalos Sebastián, cumpleaños. El día de hoy, Margarita Colín, un saludo, está cumpliendo años. Marisol Pérez, también hoy cumpleaños. Lisette Mapper, cumpleaños. Guadalupe Chávez, también está cumpliendo años el día de hoy. Martín Mesa, Pati Ávila, felicidades. Jonás Reyes Arriaga, también cumpliendo años, felicidades. Soni Cruz Vega, felicidades. Eric Medrano y So Venegas. Saludos a Lulú Jiménez. Oh, bueno, pues está de fiesta. Lulú, un saludo hasta Zitácuaro, siempre nos sigue. Gracias, Lulú. Y que te la pases bien, junto con tus seres queridos. Allá en Coatepec de Morelos, esta hermosa colonia de Zitácuaro. Envidiable el clima, sus fincas. Hermosísimo, escogió un paraíso, Lulú. Alberto Ramírez, felicidades. Álvaro Carrillo, también hoy cumpleaños. Por cierto, ayer estuvo de festejo Vino Tinto. Un saludo a este grupo musical, Vino Tinto. Bien, vamos ahora con La Goz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal y local. No tenemos imagen de acercamiento. Ah, ya, miren ya. Vacuna COVID-19 aprueba en el Estado. Michoacán y otras entidades aplicarán los biológicos chinos. A partir de esta misma semana, Michoacán, junto con otras cuatro entidades, se sumarán a la fase 3 de los ensayos de proyecto de vacuna de origen chino, según se dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard. El biológico se aplicará a un grupo de entre 12.000 y 15.000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años en los cinco estados. López-Gatell elogia protocolo michoacano. El subsecretario de Salud Federal refirió que en Michoacán se ha registrado una disminución sostenida de contagios en las últimas semanas y reconoció la labor realizada por la titular de la Secretaría de Salud de Salud, Diana Carpio. Pues nos unimos a esta felicitación y ojalá que la ciudadanía siga respondiendo con disciplina en cuidados personales. Bien, en Michoacán hay 1.445 casos sospechosos, en Morelia 461, acumulados 26.289 en Michoacán y en Morelia 6.115. Activos en Michoacán hay 1.112, en Morelia 424. 4 decesos en Michoacán 2.091, en Morelia 442. Cornada al Canario, el Atlético perdió hombre ante el Celaya, lástima. México en el calendario de la Fórmula 1. El próximo año presentó su calendario provisional para temporada 2021 que contempla 23 carreras, aún incluye el Gran Premio de México. Va a ver qué dice López Obrador. El ITM, Instituto Tecnológico de Morelia, líder nacional en formación de ingenieros. Nombre y un buen nivel académico en Tecnológico de Morelia. Suspirantes a la gubernatura es voz en Alianza de Civilidad. Bueno, toda esta información en la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado que nos trae. Información para todos, ¿eh? Así es que no es nada más para algún nivel de personas. Es para niños, jóvenes, jovencitas, amas de casa. Hay deportes. Sanción, a ver, aparte de deportes, hay cultura, cine, arte, nota policiaca, de todo para ustedes. Solo cuesta 13 pesos, llévenlo a sus hogares. Entonces, Ernesto Núñez presentó una propuesta, una iniciativa. El diputado propone cárcel por fraudes. Sanción aplicaría contra quien dé, venda, provea medicamentos de patente falsos o alterados. Bueno, es que esto debe de estar ya tipificado, ¿no? Cualquier fraude, lo que sí se puede aumentar es las penas, pero de que está dentro de la ley cualquier tipo de fraude o engaño, pues ahí está. Insiste Alianza Federalista, previo a aprobación, recorte afectará a Michoacán, sobre todo en pandemia, indica el gobernador. Inicia guardería empresarial, es la primera de su tipo en el estado. Aspirantes celebran cónclave, allí en un restaurante. Pues quién sabe qué pudieran platicar ahí, en público, y con la presencia de algunos reporteros. Y pudiera ser como una intención de, una buena intención, ¿no? Y que dar a conocer a la opinión pública que están platicando y son cuais. A ver si es cierto. Relájame, lindas en buen fin. Estamos hartos de la inseguridad, a poco. Bueno. Gobiernos prefieren energías más caras y sucias. Pues sí, tal parece que así es. Bien, vamos. Esta es la voz de Michoacán. Bueno, pues sigue la violencia, la muerte por todos lados, como si ya estuviéramos en plena crónica de guerra, hombre. ¿Cuándo terminará esto en México? Ya estamos distraídos con la pandemia, pues esta está peor, esta pandemia. Bien, pues también les decía yo que ayer se reunieron ahí los que aspiran a ser candidatos por la coalición que se pretende hacer entre PRI, PAN, PRD. No sabemos si también el Movimiento Ciudadano. Bueno, por cierto, ya ayer le eché un buscapié por aquí a Valentín Rodríguez, pues que dice que está pensando la hora, que se le ubicaba como aspirante por el PRI. Dice que está pensándolo ahora y que está agarrando fuerza y ya Movimiento Ciudadano dice no, pues yo lo quiero como candidato, ¿no? El grupo político que se supone respaldaría a Jesús Reina del PRI terminó sin hacerle mucho caso. Bueno, pues no estuvo la comida ayer Antonio García Conejo en esta que les mencionábamos. No sé si tengamos la foto esta, ¿no?, de la comida de ayer donde están algunos candidatos. Vamos a tratar de comunicarnos con algunos de ellos por teléfono, a ver si logramos por allí que nos contesten. Porque luego, pues ya ven que solo cuando bajan al agua. Sutebam ahoga circulación en Morelia, toma desde Acueducto hasta Lázaro Cárdenas. Un cuento de nunca acabar en Michoacán. Ahí nos traen a mal traer afinidad o diferencias. ¿Qué le espera México con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos? Pues que nos aprieten más el pescueso, pues ¿qué más? El Atlético Morelia podría ser desafiliado de la Liga de Expansión. Vamos a ver esta nota, la tenemos desde anoche, la íbamos a decir. Viene en la voz de Michoacán. Dice, luego de que fuera revelado que José Luis Higuera, ex directivo de Chivas y ahora propietario de Atlético Morelia, es investigado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por estar involucrado en una red de empresas y operaciones fantasmas. Sus grises prácticas son una falta grave ante los ojos de la Federación Mexicana de Fútbol, que tendría severas consecuencias. De acuerdo al columnista de récord, el francotirador, los dirigentes de la Liga MX, tendría contemplado desafiliar al Atlético Morelia como una fuerte medida para que Higuera deje las malas prácticas. Cabe señalar que este método por el que es investigado Higuera y que es gravísimo para la Federación Mexicana, no es algo nuevo, pues a José Luis ya le habían parado el carro las autoridades fiscales desde el año pasado por una situación similar. Por tal motivo, tras darse a conocer dicha investigación en la página de la Liga MX, fue publicada una aclaración en la que aseguran que condenan cualquier delito de sus agremiosos, especialmente fiscales. Bueno, durante cuatro años, el directivo de Chivas, Guadalajara, estudió en la Universidad de Anáhuac y tiene una maestría de alta dirección por el Instituto Panamericano, el IPADE, de lo más caro. La industria aguacatera lo trajo a Michoacán y asumió un nuevo compromiso deportivo al asumir la presidencia del equipo Purépecha. José Luis Higuera Barberi es hoy la cabeza del Atlético Morelia, proyecto que se consolidó con una inversión de 14 michoacanos. Bueno, se podrá ir él como aparente directivo y yo creo que hay personas que pueden retomar las riendas. Ayer, tras darse a conocer el caso del propietario del Morelia, la Federación Mexicana de Fútbol, pronunció su postura y dio a conocer que trabaja todos los días en la implementación de aquellas medidas y mejoras prácticas nacionales e internacionales que nos ayuden a prevenir y a identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita que afecten a nuestro fútbol. En la Federación Mexicana de Fútbol, reiteramos nuestro compromiso de mantener a nuestro deporte lejos de quienes pretendan utilizarlo como un medio para la comisión de ilícitos. En la Federación Mexicana de Fútbol, sabemos que el combate a la corrupción es una tarea que comparte toda la sociedad. Por todo lo anterior, la Federación Mexicana de Fútbol refrenda su férreo compromiso para prevenir y combatir y erradicar cualquier acto de corrupción que involucre a sus directivos, empleados, colaboradores, proveedores, socios, comerciales, patrocinadores o afiliados. Estamos comprometidos a cumplir con todo y en todo momento con la legislación vigente, tanto nacional como extranjera, sin ningún tipo de excepción, limitante o tolerancia. Yo pienso que en estos días se define su posición, si es que tiene algo que esgrimir en su defensa este dirigente del Atlético Morelia. Bueno, López Obrador condecora a Jesús Seade por su participación en el T-MEC, dice que él se va a Hong Kong, que ahí ha estado, pues me imagino que en algún grupo financiero internacional trabajando. Y por aquí ya le andaban buscando cuatro pies al gato, o digo, tres pies al gato, y pues había algunas acusaciones, no se dice nada de eso, de algún manejo, pero pues al darle ya la condecoración y el reconocimiento, quiere decir que está exento y que mejor se va a Hong Kong. Vamos a ver si nos sale por ahí después el peine. Esto es una nota que viene de La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado. ¿Qué más tenemos? Preguntamos a nuestros lectores su opinión sobre obligatoriedad del cubrebocas. López Obrador anuncia reforma a la ley de Infonavit para ampliar las facultades de los derechohabientes. Negociazos, hombre. Eso, abusivos en intereses y en recargos y en todo. En los gobiernos anteriores, unas transotas que hacían ahí los del Infonavit. Luego, también los empleados ahí, escamoteándoles a los derechohabientes o a los que tenían créditos, más si eran mayores de edad, les robaban lo que querían. Una barbaridad. Biden anticipa transición exitosa pese al vergonzoso bloqueo de Trump. Por supuesto, con Trump y sin Trump, pues él tiene que tomar posesión. Julio César Godoy reaparece tras 10 años de prófugo. Promueve un amparo contra órdenes de aprehensión. Pues quién sabe si ya haya también fenecido, ¿no? Es decir, que ya haya prescrito el delito al del que se le acusa. Adeudos con las placas de tu vehículo. Cuando hay condonaciones, así es que aprovechelas, pague sin recargos ni multas. López Obrador, condecor a Jesús Seades, fue negociador principal de México ante Estados Unidos y Canadá para la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Bueno, no el principal. Ya al final, cuando fue electo López Obrador, entró él. Pero, pues, hubo otros personajes. Juan Pablo II y Benedicto XVI No hicieron caso a las acusaciones contra el arzobispo de Washington. Como no, hasta ordenaron que se hiciera una investigación civil. Pollos baratos de supermercado son caldo de cultivo para pandemia catastróficas, revela estudio. Sí, efectivamente. Atentado en Zamora, deja como saldo dos adolescentes muertos y una chica de 15 años herida. No cesa la violencia en estas poblaciones del Bajío Michoacano. Bueno, BMW creó un traje con alas para viajar a 300 kilómetros por hora. ¿Cómo la ven? Vamos a verlo, ¿no? Habla la chifadina del cómo nació y del éxito que supuso el Chavo del Ocho. Enrique Lynch, escritor, filósofo y editor, pierde la vida a los 72 años de edad. Bueno, toda esta información la tenemos en La Voz de Michoacán. Bueno, vamos a ver si tenemos video de este diseño de BMW para que vuelen. Son decenas los videos que se pueden observar en YouTube de intrépidos deportistas que vuelan a gran velocidad gracias a unos trajes con alas desarrolladas para aprovechar la aerodinámica y fuerza de la gravedad. Se trata de un deporte muy arriesgado, ¿no? El Wingsuit, en que sus cultores planean entre brechas rocosas y estrechos pasadizos de montañas casi suicidas, ¿no? El austríaco Peter Selsmann, profesional del Wingsuit, quería agregarle un poco de velocidad a la disciplina. Se comunicó con el equipo de diseño de BMW y juntos crearon unos propulsores eléctricos que le agregaron rapidez al vuelo, informó New Atlas. Pues, ¿cómo no? Dicen que alcanza hasta 300 kilómetros por hora, imagínense. Lo bueno es que si se estrella, pues ni siquiera va a sentir la muerte, ¿no? A esa velocidad. Y sin ninguna protección prácticamente. Inicialmente, Selsmann quería montar los propulsores en una disposición de mochila con tubos largos capaces de generar más empuje. Pero los ingenieros de BMW lo convencieron de que el flujo de aire más ventajoso estaría frente a él y que el diseño inicial era demasiado pesado. Y ahí lo vemos ahora con estos dos propulsores. Pues, hasta eso no están tan grandes, ¿no? Ni pesados. Se optó por una unidad compacta pero robusta con dos impulsores de 5 pulgadas. Producen 20 caballos de fuerza. ¡Ah, caray! Desarrollan 25 mil revoluciones por minuto. El equipo de propulsión se emplazó en la parte delantera del traje con alas. El Wing 3 posee entradas de aire para el sistema de propulsión, un interruptor de encendido apagado, un acelerador de dos dedos, un mecanismo de dirección, así como un interruptor de corte para emergencias. Después de las pruebas en el túnel de viento de BMW y cerca de 30 saltos de prueba, llegó el momento de una demostración pública que estamos viendo. Y realmente es muy arriesgado y atrevido eso, ¿no? ¿Usted lo haría? El plan inicial era demostrar la capacidad de ascenso del traje, llevándolo a Buzne, en Corea del Sur, a Busan, en Corea del Sur, para sobrevolar un grupo de tres rascacielos, en el que el último era mucho más alto que los dos primeros. Pero, pues, con la pandemia se puso fin a estas aspiraciones y Salzman se conformó con sobrevolar las cimas de la cordillera de Hop Town en los Alpes austríacos. Junto con un par de amigos, equipados con trajes de alas tradicionales, subieron a un helicóptero que los llevó hasta 10.000 pies, 3.050 metros de altura, más de 3 kilómetros. Vamos a volverlo a ver. Durante el vuelo, los tres mantienen la formación hasta que Salzman pone en funcionamiento el sistema propulsor y se lanza hacia adelante, mientras sus amigos deben separarse y volar alrededor de las últimas cimas de una montaña. El traje de alas eléctrico de Salzman le permite acelerar hacia arriba y pasar sobre los montes y cerros. Ahí tienen espectacular esto, ¿no? No sabemos si también traiga de apoyo algún paracaídas. Me imagino que sí, ¿no? En la espalda. Aunque sí, ahí se ve algo. Pero vean ustedes la velocidad con la que deja a sus compañeros hasta alcanzar, se dice aquí, 300 kilómetros por hora. ¿Y cómo se impulsa hacia arriba, eh? Ahí lo tienen pasando a unos metros de la cima. Debe de tener un cálculo muy... Bueno, una práctica, ¿no? Efectivamente sí trae paracaídas. Bueno, pues vamos a más. Vamos a ver en fronteras. El 2020 ha sido un buen año para el aguacate mexicano, pues más allá de perfilar un histórico año de cosechas. Buscan ampliar y optimizar los canales de exportación, innovando mecanismos para aumentar el mercado japonés. ¿No? Allá en Japón yo creo que son más estrictos que los americanos en cuestión de uso de pesticidas, agroquímicos, abonos, en fin, insecticidas. Debe ser todo natural. Banamex compró el dólar ayer a 19.80, lo vende a 20.84. Bancomer lo compró ayer a 19.70 y lo vende a 20.61. Banorte lo compró a 19.20 y lo vendió a 20.60. La bolsa mexicana sube 1.90 por ciento, los CETES pagan 0.11 por ciento. El país condena de forma total la represión policial sufrida en Cancún. Toda esta información la tiene la voz de Michoacán. Recuerde, hoy el dólar, el dólar de la mañana comenzó pagándose a 20.10 y se lo venden a 20.62. Se mantiene con el descenso, tomó fuerza el peso con la elección de Joe Biden y que no hubo desmanes. Bueno, ahí estamos. México condena la represión policial. Nada más ven el aspecto de la represión policial. Pero estuvieron en riesgo los policías también. Vieron la violencia con que actuaron muchos jóvenes y personas destruyendo allí el edificio. Y luego, pues sí, efectivamente iban armados. Si dejan que les quiten las armas, ¿qué hubiera pasado? Pero ahí, pues, los políticos, la paz. Para no violentar al pueblo, yo creo que la peor violencia es la corrupción, los chantajes, la extorsión que hacen policías, como lo dijo ayer el candidato, el aspirante candidato que nos visitó. Estas violencias son tremendas, señores, pero muy... que castiguen al policía, que nadie defiende a los policías, que están poniendo orden ante muchedumbres violentas. Si bien no deben utilizarse las armas, pero ahí las traían ya, no había de otra, y había gente que trae psicotrópicos, drogada, que se infiltra en manifestaciones pacíficas, no nos hagamos. A eso nadie los toca ni los investiga. Investigan a los policías, los meten al bote, les quitan el puesto, y los chavos estos tan campantes haciendo desmoder por todos lados. Eso se le va a revertir a las propias autoridades. Al tiempo, oposición se une para vencer a López Obrador. Buscan construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Les doy el voto de confianza y apodo para lograr los planes, dice Beatriz Pagés. Estoy dialogando con los otros partidos para ir unidos, dice Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. El PRD apoya a construir la más amplia alianza posible, dice Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Líderes del PAN, PRI y PRD, así como organizaciones religiosas y antiabortistas, antiabortistas forman la coalición. Achis, sacará ahí. Bueno, vamos a ver. Es que el PRI tiene muchos, ¿cómo se llama? Lobistas o gestores. Bueno, hasta en Morena tiene ahí enquistados a PRIistas destacados. Yair contesta advertencia de Biden. A ver, vamos a ver. El presidente de Brasil, Yair Bolsonaro, reaccionó ayer martes de forma velada a una advertencia del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la destrucción de la Amazonia y afirmó que cuando acaba la saliva hay que tener pólvora. Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado diciendo que yo no apago el fuego de la Amazonia, va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Dice Bolsonaro. Bolsonaro cuestionó sin mencionar directamente a Biden. La diplomacia no es suficiente cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora. No hace falta ni usar la pólvora, pero tiene que saber que hay, agregó Bolsonaro, aliado de Donald Trump y uno de los pocos mandatarios que no ha felicitado al demócrata Biden tras el triunfo proyectado en las elecciones de Estados Unidos. Durante su pronunciamiento en un acto oficial en Brasilia en el que volvió a defender la soberanía sobre la Amazonia, Bolsonaro no profundizó en la declaración realizada por Biden. Ya les decía yo de estos presidentes mesiánicos, ¿no? Que hay ya por todo el mundo. Estaría en Star Wars. Disney quiere fichar al actor Tom Holland para nuevo proyecto de esta franquicia. Está cerca el Feratum. Será diferente este año debido a la pandemia, pero los organizadores asumen el reto de llevarla a cabo en dos sedes. En Tlalpujagua y no sé qué otra población. Vamos a ver. Rinden homenaje a varios artistas. Darán concierto benéfico a favor de enfermeras. todo esto en la sección SOF, espectáculos, cultura, bienestar. La Voz de Michoacán tiene todo para la familia, 13 pesos solamente. Bien, actualizan planes del conservatorio. Híjole, la pandemia afectó todo y luego pues ya también los fideicomisos que ya no hay apoyo a la cultura ni al cine. Ya viene el Feratum, evento híbrido, será entre Tlalpujagua y Páscuaro. Proyectarán cine de terror del 19 al 22 de noviembre. Bueno, hoy, hace 92 años, nació Carlos Fuentes, un genio de la literatura hispana. ¿Quién más? Este palillo, este gran artista cómico, crítico, social, lo metían seguido a la cárcel por el teatro, decirle sus verdades a los políticos. Decía Tecolote Surrón, hijo de su repimpín chamaco, pulpo chupeteadores, esdrújulos, yo soy el voceador de lo que el pueblo dice, decía este palillo, este humorista, murió un día como hoy, en 1994, a los 81 años de edad, era el rey de las carpas, Jesús Martínez Rentería. Lástima que hay pocos videos, pocas imágenes de sus actuaciones, pero de verdad que era de pantalones, les decía hasta lo que no, qué le diría hoy a López Obrador o a Salinas o a Calderón, hijo, a Fox, hombre, lo hubiera puesto como palo de cochino, dicen, palo de perico, en vestidos, toros del Celaya, refrendaron su categoría de superlíderes y mantuvieron lo invicto en casa al doblegar un acero al Atlético Morelia, bueno, pues están más armados, Fórmula 1 si vendrá a México en el 2021, realizan votación, Salón de la Fama, Raúl González y Ronaldinho encabezan a la clase 2020 para el recinto de Enel Pachuca, todo en deportes, no necesita comprar otro periódico deportivo para saber y conocer de deportes, pues, por cierto, en el primer partido de la final parece que ganó Aguacateros, bueno, ya ganó la parte, se va, no sé cuándo jueguen, si hoy o mañana, ya contra Monterrey por la final de baloncesto a nivel mundial, mundial a nivel nacional, no viene hoy alguna nota, quiere decir que ahorita hay descanso, pero Aguacateros va con todo para ser campeón de básquetbol, vamos a un corte y regresamos con más. y regresamos a nivel mundial, a nivel mundial, En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1.500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia. Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de tres millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos con breves internacionales. La empresa tecnológica Virgin Hyperloop anunció haber realizado con éxito la primera prueba de transporte de pasajeros en el desierto de Nevada a bordo de un tren futurista ultra rápido. Estos trenes que pueden ahora, según se dice, con un alto vacío desplazarse dentro de un gran túnel a altas velocidades, pues son los transportes del futuro, ¿no? Realizó con éxito esta primera prueba de pasajeros. No dan más detalles. Regresamos aquí con más notas breves internacionales. La muerte de un voluntario que se prestó para la prueba de vacuna, de una vacuna china en Brasil, dice esta nota. El Instituto Médico Legal de Sao Paulo informó a France Press que el incidente grave ocurrido a uno de los voluntarios de los ensayos clínicos de la vacuna china CoronaVac contra COVID-19 fue un fallecimiento que está siendo investigado como suicidio, mientras la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña informó el martes que la suspensión de la prueba fue una decisión técnica por falta de información. Bueno, esto es muy delicado. Es más, no les conviene ni a los propios investigadores que haya eso, por supuesto. Ahora se dice que pudo haber sido un suicidio. Ojalá que se llegue a la verdad por el bien de todos. Bolsonaro pide en Brasil dejar de ser un país de maricas frente al COVID-19. Este hombre de veras que está... Bueno, ya, cuando menos ya se fue Donald Trump, ¿no? Dice el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este martes su despreocupación por el COVID-19 y reclamó, dice, tienen que dejar de ser un país de maricas. Pero cuando se puso él medio malo, se cayó algunos días, no sé por qué, le entró lo marica, yo creo, ¿no? Pero así es esto. Bien, vamos con más información. Maduro otro, bueno, puros enfermos emocionalmente gobernando a grandes países. Deberían de hacerles un test sobre sus situaciones emocionales a los que andan aspirando a ser candidatos, si traen traumas complejos. Entonces, no debe de permitírseles que sean ni siquiera candidatos. Maduro pronostica vacunación masiva contra COVID-19 a partir de abril en Venezuela. Menos mal que es más sincero. Ya ven que Trump decía que en noviembre, él quería que ya en noviembre hubiera vacuna, la de... ¡Wi, wii! Dicen que hubiera vacuna para ganar las elecciones, no se le concedió. Por ahí reclamó veladamente en estos días que está incontenible a Pfizer por no haber publicado que ya la vacuna iba con una eficacia del 90%. Por cierto, Rusia dice que su vacuna de Rusia es del 92% de eficacia. Evo Morales anuncia que se reactivará su plan de litio apenas llegando a Bolivia. Así es que, pues, a ver qué le dice el presidente. Va a decir, ¿Ah, qué pasó, mijo? ¡Oh, yo soy el presidente, no tú! Va a ver el tiempo, al tiempo. Unos 30 detenidos y algunos heridos en protesta contra Merino en Perú. Ya ven que quitaron a Vizcarra. Rusia afirma que su vacuna anti-COVID-19 es eficaz en un 92%, lo que les comentaba. Los rusos, pues, también no se quedan atrás. Sabe Alemania que diga. El creador de una vacuna rusa contra el COVID-19, aseguró este miércoles que esta tiene una eficacia del 92% días después de que el estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech anunciara que está desarrollando ellos una vacuna eficaz en un 90%. Así es que le va ganando un 2% más. ¿Ustedes qué creen? Pues sí, nadie es mejor, ¿verdad? Primeras vacunas contra el COVID-19 en la Unión Europea, factibles en primer trimestre. Bueno, pues eso ya se ha venido diciendo desde hace tiempo. Enero, febrero, marzo o abril están. Diputados pro-democracia de Hong Kong anuncian que dimitirán tras decisión de China. Bueno, pues China va a controlar, no sé si esté respetando el pacto de conservar el estatus que tenía Hong Kong como una isla independiente prácticamente que estaba supeditada al mercado internacional y al tutelaje de la Gran Bretaña. El aeropuerto de La Habana reabre el domingo a los vuelos comerciales. Bueno, fíjense cómo se protegió a los cubanos. Así es que ya empiezan a abrir. Quién sabe, se argumentaba que Cuba tenía tratamientos muy eficaces. Bueno, no, también les puso buen susto. Nada más que allá hay una disciplina férrea. En Cuba, ahí sí que te ordenen algo la dictadura o al bote. Así seas quien seas. Será muy romántica Cuba y mucha bohemia e idealismos, pero la libertad no tiene precio, ¿eh? Pobres cubanos. Vamos a un corte y regresamos con información nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos de vuelta. Vamos con breves nacionales. Pues el buen fin ha arrancado muy lento, obvio que no hay dinero, ya la gente no quiere embarcarse con tarjetas de crédito que salen carísimas. Después dice uno, ¡híjole! ¡Qué bárbaros! La mañana de López Obrador, presunto presidente Biden, fue una mala interpretación, explica embajadora. Usuarios en redes sociales cuestionaron el término de presunto presidente para referirse a John Biden en un escrito donde se manifiesta el posicionamiento de México de esperar para felicitar al ganador de la elección presidencial de Estados Unidos. Fue una mala interpretación, ¿no? Ahí está escrito, sí dice presunto. Biden pide hablar con López Obrador, aún no responde su gobierno. A ver, vamos a ver. Ay, ¿quién nos gobierna? ¿Quién está allí al frente de eso? La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, explicó a interlocutores estadounidenses el porqué de la decisión del país de esperar a felicitar al ganador de las elecciones presidenciales de la Unión Americana. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la diplomática mexicana expuso que tal decisión está basada en los principios de política exterior, mismos que se consagran en la Constitución mexicana, particularmente en el principio de no intervención, así como en la historia del país. Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la posición del gobierno de México de esperar para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos por instrucciones del presidente López Obrador y del secretario Ebrard. El Universal tuvo conocimiento de que el equipo del virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con la embajada mexicana para convenir una llamada telefónica con el presidente López Obrador. Biden ya tuvo conversaciones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. La decisión del gobierno mexicano se informó al equipo de Biden por canales diplomáticos. Bárcena Coqui explicó a sus interlocutores que la posición mexicana funge como un marco de involucramiento del país a nivel internacional, especialmente cuando otras naciones celebran procesos políticos internos. México considera que emitir opiniones, comentarios o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista, detalló la diplomática de carrera. Expuso también que el Ejecutivo Federal está convencido de que la relación bilateral será tan fructífera y productiva como debe serlo. México, añadió, está listo para trabajar con el futuro gobierno de Estados Unidos de manera constructiva, con base en los lazos de amistad y buena vecindad que unen a los dos naciones. En una nota informativa, escrita en inglés y español, difundida por la embajada mexicana en Washington y por la propia embajadora en Twitter, se manifestó que la posición del gobierno federal mexicano subraya el respeto al sistema político estadounidense, a sus instituciones y a los partidos demócratas y republicano, así como al presidente Donald Trump y al presunto presidente electo Joe Biden, se indicó en español. La palabra presunto generó cuestionamientos en la red social, por lo que la diplomática explicó la dificultad de traducir la palabra prospective del inglés al español. Puede traducirse de varias formas. Presunto es una de ellas, virtual sería otra y probable o eventual o futuro, aclaró. Bueno, la embajada mexicana comentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de un contacto telefónico con el presidente López Obrador y Biden. Sin embargo, tal insinuación fue rechazada y se advirtió que el contacto se dará apenas los comicios de Estados Unidos lleguen a su fin. En una comunicación que el director general para América del Norte, Roberto Velasco, envió a la representación diplomática en Washington, se detalló que no es posible la comunicación por un principio histórico asentado en la doctrina Carranza, que data de 1918, la no intervención. Esta doctrina ha guiado la posición de México frente a procesos electorales de países extranjeros, al establecer que todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y exclusivamente sus instituciones, sus leyes y soberanía, sometiéndose estrictamente al principio universal de no intervención. Desde el Ejecutivo Federal, se instruyó a la embajada mexicana comunicar al equipo de Biden las consideraciones que impiden la comunicación. El gobierno de México la instruye a esa representación, que es la Embajada de México en Estados Unidos, que por estas consideraciones de orden histórico y constitucional, México esperará la definición institucional del proceso electoral del país vecino para establecer comunicación entre nuestro jefe de Estado y su presidente electo, lo anterior, sin demérito de las decisiones que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas. Refiriéndose ya a los contactos que han tenido otros jefes de Estado, que han reconocido, incluso este Johnson, que es el británico, el primer ministro de Inglaterra, pues ya habló con Joe Biden, a pesar de que siempre simpatizó con Trump. Bueno, en el documento Velasco subrayó que el gobierno mexicano se reitera respetuoso de la voluntad popular estadounidense. Por ahora, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el nombramiento de Roberta Jacobson como parte de su equipo de transición. Roberta Jacobson fue, y es una extraordinaria, miembro del equipo de relaciones exteriores de Estados Unidos. Estuvo de embajadora aquí en México. Son gente muy inteligente, muy estudiosa. Les puedo asegurar que conocen más de la historia de México que el 80% de mexicanos, o más. No, de verdad. Además, muy inteligente y siempre quiso establecer alguna comunicación con diferentes estados de la República para mejorar intercambios comerciales y todo. Pero, con las limitantes y la visión tan corta de muchos de nuestros gobernantes, de todos los niveles, pues, a veces es imposible sacar provecho, incluso, de los que son más fuertes que uno económicamente, estratégicamente, militarmente o políticamente. Yo creo que hay formas de inteligencia para sacar provecho de esto. Pero, en fin, Roberta Jacobson, un buen elemento para Joe Biden. Jacobson fue embajadora de Estados Unidos en México. Salió del país en 2018 cuando decidió también retirarse de la diplomacia de su país. Aunque no lo dijo abiertamente, no comulgó con la política del presidente Donald Trump. Pues sí, eso sí es cierto. Vamos a un corte y regresamos con más. ¡Gracias! 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 En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, tenemos por ahí en el Canal 11 de televisión, John Ackerman, que es un académico y que tiene cierta relación de parentesco político, es decir, su cuñada, cuñada no sé qué, con la esposa del presidente López Obrador, algo así. Cosas que salen a la luz pública. No estamos diciendo que sea malo y que ha criticado mucho al INE y quería él por ahí influir en la, o sabes si influiría, en la decisión de los nuevos consejeros que se nombraron hace poco. Incluso él quería entrarle también, ser consejero. Y total, que ella quería ir a ordenar ciertas cosas. Pues se sentía con simpatía de allá del gobierno federal al máximo nivel. Pues sigue hablando y por ahí se ve que es medio prepotente. John Ackerman y Sabina Berman, conductores del programa John y Sabina, en Canal 11, sostuvieron esta noche, hablando de ayer o antier, un desencuentro durante la emisión que contó con la participación del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. La dramaturga acusó al investigador de mantener una actitud machista por no cederle la palabra. Él lo negó y el funcionario tuvo que mediar entre los dos. Bueno, en los últimos días los conductores habían sostenido un intercambio de mensajes y de acusaciones en Twitter. Berman acusó a Ackerman de acoso laboral y de tiranía, así como de mantener un control sobre el programa, mientras que el investigador la calificó de agresiva, así como de mantener una actitud incómoda y sabotear el proyecto televisivo. Y ahorita que no se le ponga a Ackerman, señora Berman, no se le ponga porque trae la bendición, se siente él con poder. Entre uno de los twitters de Sabina Berman, vamos a verlo aquí, a ver si nos puedes apoyar con Sabina Berman, dice John Ackerman, partamos de un par de hechos. El programa donde participamos es propiedad del Canal 11, es del país, de la nación, no del gobierno en turno, agrego yo. Con el Canal 11 firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa. Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores y gozamos de esta actividad. Aquí cortan. En este contexto, la dramaturga abrió la emisión de esta noche con unas palabras que aludieron a la discusión en Twitter. Dice, esta noche, como notarán, hemos vuelto al formato original del programa, el formato que mantuvimos a lo largo de todo el año pasado, el formato igualitario. A veces yo presento, a veces yo, refiriéndose a John Ackerman, lo hará. Ambos elegiremos los temas a tratar y a los invitados y no habrá un conductor que ceda y quite la palabra. La igualdad tiene sus problemas, sus tropiezos, pero la igualdad es más fértil que el rígido y monotemático autoritarismo, dijo esta señora Berman. Berman explicó que el programa se dedicaría a la educación a distancia, que ante la pandemia se ha tenido que implementar en el país, sin embargo indicó que ella y Ackerman discutirían sobre un tema coyuntural, la dispersión a balazos de una manifestación feminista en Cancún y le cedió la palabra a su compañero. Sin embargo, el conductor evadió la propuesta de Berman e hizo caso omiso, dio la bienvenida al programa al secretario y comenzó con la entrevista sobre la educación. Nivel de patanería, dice aquí Amado del... que lo lea, John Ackerman ignora deliberadamente en vivo a Sabina Berman en el programa John Sabina y Canal 11 TV luego de una discusión en redes sociales donde la escritora y co-conductora lo acusa de tratar de apropiarse del programa y marginarla. Así, durante varios minutos, el secretario abundó entre el programa educativo y Berman apareció solo momentáneamente a cuadro con una expresión de clara molestia. Incluso, en un momento, se escuchó a la conductora preguntar si la cortaron. Al terminar la respuesta de Moctezuma, la dramaturga tomó la palabra. Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos conductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted lo que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Ahora, aconsejeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema fraglante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. Ackerman, quien se mantuvo sonriente, escuchó la respuesta del secretario. Creo que es muy importante que lo expreses. Es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita en el programa hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver y cuando se está así, es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más de distancia. Una vez que el conductor aseguró que el micrófono estaba abierto, Berman continuó con la entrevista sobre el tema educativo. Bueno, en ningún momento Ackerman le dirigió la palabra a Berman, solo se dirigía al secretario de Educación o al público que envió sus preguntas. Algunos medios podrán tener más poder que el presidente, dice John Ackerman. En redes sociales la audiencia se ha dividido en las opiniones entre apoyar a la dramaturga y quienes se solidarizan con Ackerman, pero también hay usuarios que han reprobado la actitud de ambos conductores. Pues sí, el problema es que yo creo que ambos tienen la culpa porque esos asuntos se discuten en privado y a veces el que tiene más educación es el que se queda callado, pero después en privado se pueden arreglar las cosas. Ahora bien, por mi experiencia de más de 40 años en los medios de comunicación, sí debe de haber un conductor a la cabeza, sea hombre o mujer, porque en todos lados donde hay actividades, donde se tiene que tener contacto con otras personas, sobre todo no se diga en los medios de comunicación. La comunicación debe de estar ordenada y condicionada, pues en el caso de los ciudadanos comunes, en poder intercambiar puntos de vista y punto, sin imponer nada a nadie. Si usted se encuentra a alguien en la calle, la única razón puede ser el respeto por si es mayor de edad o si es su jefe inmediato. Hay ciertas reglas que se van dando, no escritas en la comunicación, que son parte de la urbanidad y el civismo de nosotros, pero en programas televisivos sí debe de haber mínimo, vamos a decir, bueno, tú tienes aquí la titularidad y vamos a partir de eso, pero te pido que podamos tener paridad en espacios. Tú dirás la última palabra, no, por supuesto no dirás la última palabra si mi opinión es buena o no del coasociado en el programa. Sí debe de haber, para evitar este tipo de roces, ahí lo que hubieran hecho, bueno, Berman puede decir, yo tengo más experiencia, tengo mayor preparación, o tengo más tiempo aquí que tú. El otro no, pues es que a mí me, yo ya me pusieron en este puesto, tengo influencias ahorita del gobierno federal, me imagino que pensó eso o alguna otra cosa, quizás no pensó eso, simplemente le dieron el espacio por su capacidad de intelectual o investigador o académico de la UNAM, en fin, tantas cosas que no se conocen. Bueno, pues hubieran echado un volado, a ver quién es el que va a decir aquí la última palabra, en casos donde tengamos que finalizar una entrevista, una conversación, una polémica, una discusión, porque si los dos están al parejo, tú no te dejas, yo no me dejo, pues que cada quien haga su programa, o si alguien es más sensato y con más ética, pues renunciar a él, porque se enferma uno, estar a fuerzas en un lugar donde no eres tomado en cuenta o simplemente donde no hay acuerdos, ¿para qué quieren? Se le viene una diabetes tremenda, ¿no? Mejor la que muera, ¿no? Y habrá oportunidad de entablar diálogos a través de la distancia, muy mal los dos, y ahí pudiera ser que suspendieran a los dos y que cada quien por su lado y se pudieran integrar a otros programas, ¿no? Ahí no puede uno estar a favor de Ackerman o de Sabina Berman. No llegaron a un acuerdo a los dos, pues es como los matrimonios, el divorcio y cada quien por su lado, si no hubo posibilidades de acuerdo. Nadie cedió. Vamos a... Aunque allí Ackerman, como caballeros, pues sí, tampoco sobajar a una mujer en público, ¿eh? O ignorarla. Sí, somos caballeros. Vamos a un corte y regresamos. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia. Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de tres millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Miren, híjole. Bueno, en México sí se puede hacer eso de hablar y decir los gobernantes y después ellos lo que critican lo hacen. En México sí no hay esa congruencia. Miren, vamos a ver esta fotografía de aquí, de lo que sucede allá en la Cámara de Diputados. Aparece hoy en el Universal, a ver si no se molestan, porque ahora lo están atacando, todas las críticas. Antes se hacían críticas, hombre, a Peña Nieto, no, hombre. Ya lo traíamos, pero a mal traer, pero ellos tenían concha. En plena discusión del presupuesto de egresos de la Federación, un grupo de diputados federales por PT y Morena rompieron la sana distancia y se juntaron a cenar y a convivir en una de las oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro. En una fotografía que circula en chats, diputados, nueve legisladores del Partido del Trabajo y de Morena, se reunieron en la oficina de la diputada petista Anacarina Rojo Pimentel para reír un rato. No, ahí no, eso dice la nota, yo pienso que es para discutir el tema del presupuesto. Miren, ahí tenían sus botellitas de, ¿cómo se llama? Una parece agua bendita porque está transparente, ¿no? Y la otra tiene ahí, es oscura, pero parece que es tónico. Decían que era tónico Bayer para, ya ven que antes había un tónico para sacar el hambre. No vayan a pensar ustedes mal que es vino tinto, mezcal, no, no, no. Ustedes son mal pensados. Bueno, es más, parece que esa, según están comentando, que era agua del bitoque de ahí de la llave del Congreso. Y se la llevan en botella de vidrio. Bueno, pues ya ustedes saben que hay 73 diputados contagiados. Y estos, pues aquí, además comiendo comida chatarra. No sé qué les vaya a decir, López Obrador, hombre. Ah, no, pero es independiente el poder, ¿eh? Son independientes los poderes. El presidente no puede intervenir en lo que hagan los diputados porque es independiente el poder. Ya ve que aquí así sucede en México. Papas fritas. Bueno, pues ahí están los diputados. Vean la otra foto, el local cerrado. Y ahí encerrados ellos, ah, pero eso sí, que no van a las asambleas allí del Congreso, que porque a distancia no se vayan a contagiar. Y luego le echan la culpa que fue por una asamblea allí en la Cámara de Diputados. Ahí tenemos, vean ustedes, un local cerrado totalmente y en plena francachela allí. Según el acuerdo del debate actual, para evitar contagios en el pleno, en el salón de sesiones solamente debe de haber 129 legisladores. Los legisladores de las distintas bancadas y todos los demás deben permanecer en sus oficinas y desde ahí darle seguimiento al debate y solamente bajar a votar cuando se les llame. Sin embargo, los diputados decidieron juntarse en esta oficina y de partir algunos momentos mientras el pleno se debatía el presupuesto de egresos de la federación. Claro que allí ya no es cuestión de discutir el presupuesto ni nada. Ya viene la orden del gobierno federal y como son mayoría, entre Morena y PT, pues todo lo que determine el gobierno federal se aprueba. Ya los alegatos y todos salen sobrando. Por eso es importante que para las próximas elecciones del 2021 haya contrapesos, hagamos contrapesos para que no toda el agua vaya por un mismo surcono voten por quien vote usted, no estamos diciendo por qué partido, voten simplemente para que haya equilibrio en el Congreso. Detienen a sujeto que presuntamente abandonó las maletas con restos humanos en la Guerrero. De Marina, Cancillería y Hacienda, los secretarios mejor posicionados en medios. Dice, no me quiero meter en eso, dice López Obrador, sobre confrontación entre Bartlett y el gobernador de Tabasco. Somos nosotros bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos. Prohibido, prohibir, señala el titular del Ejecutivo. Bueno, ahora ya no defendió a Bartlett, y ahí que se den un entre entre el gobernador de Tabasco, que acusó de cínico a Bartlett. Y dice, Bartlett a mí me da risa sobre la presunta demanda por mal manejo del desfogue de la presa de Peñitas. Pues sí, si hay mal manejo, o ahora con el clima, pues todo es impredecible, ¿no? Si desfogamos y no llueve en los siguientes días, va a faltar agua. Ahora, si desfogan, decía yo, si desfogan y ya no vuelve a llover, pues esa agua va a hacer falta en los momentos del estiaje. Y si no desfogan para conservar los niveles de la presa y se vienen lluvias atípicas, pues ahí te voy. Lo que pasó ahora, inundaciones tremendas. No ha habido desde hace 20 años o 30 que han prometido los gobiernos priistas y panistas que iban a arreglar este problema, no sé, con otras presas o algún sistema de desfogues o algo se tiene que hacer porque ya es cíclico estas inundaciones. Y más si saben que ya ahora puede llover en un día lo que llueve en dos meses. Pero pues no nos cae el 20. Bueno, prevén que presión hospitalaria sea mayor en invierno. Y luego la contaminación. Contaminación. La contaminación se viene dura en invierno, aunque ya hay menos tráfico por cuestiones de empleo y de la pandemia. No se va a clases, eso puede ayudar mucho. El transporte escolar, llevar a los niños a clases, pues sí, había más contaminación en las grandes ciudades. Esto ha ayudado mucho que no haya más contaminación. Contaminación. Fallece niña de cinco años por coronavirus en Texas. No tenía fiebre ni tos, así es que cuidado. No, que a los niños no les da. A que le buscan, pues, mangas al chaleco, cuídenlos. Más si van en combis, en transporte público. Si puede dejar a sus niños en su casa, déjelos. No los lleve a aglomeraciones, a la misa, luego los sueltan ahí, están llor y llor en la misa, molestando a los demás. Es la señora bien contenta. Bueno, es que, pues, claro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el llanto que hacen, el berrinche, lo oímos como música, ¿no? Pero, oigan, el del hijo ajeno, el niño ajeno, verán cómo molesta mucho. No entendemos eso. Bueno, no sean maricas, dice Bolsonaro, tras advertencia de la segunda ola de COVID. Ay, qué tipejos. El Guardianes 2020, el peor arbitrado en los últimos 10 años, dicen ex-árbitros en México. Gobierno confirma que no habrá público en la liguilla de la Liga MX. Bueno, pues, ni modo, hay que aguantar. Vamos a notas regionales y locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos aprendido a avanzar aún cuando la pandemia sigue. Con mucha fuerza se escucha palabra de mujer, porque llegamos a cerca de 150,000 créditos entregados a emprendedoras. Desde que inició este programa, ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen siendo sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues allá en Marabatío entregaron, ¿cómo se llaman estas estufas ecológicas? El presidente municipal, Jaime Hinojosa Campa, entregó 37 estufas ecológicas a marabatienses con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos marabatienses y ciudadanas, para que no se sientan. Esta mañana, el gobierno municipal que dirige Jaime Hinojosa Campa, el día de ayer, hizo entrega a diferentes familias de escasos recursos y que viven en comunidades del medio rural. Esto fue en las instalaciones de Sedat, ubicado en San Miguel Curaguango. Ahí destacó las bondades de estas estufas, fogones, como usted quiera llamarle, que, pues dada el diseño que tienen, no despiden humo hacia el exterior de la cocina o del comedor. Además, consumen muy poca leña. Esto, pues, hace que haya menos presión, ¿verdad?, en el bosque. Pero, además, pues, el hecho de que no se puede llevar gas hasta las comunidades apartadas, sino, pues, se llevaría. Fueron entregadas a las comunidades de San Lorenzo, Nativitas, el puerto de Pomoca, Los Socotes, Llano Grande, Siricicuaro, perdón, puerto de Pomoca, Los Socotes. Entonces, ahí el costo fue cubierto mediante una aportación de mita y mita, 50% cada, 50% el gobierno municipal y 50% los beneficiarios. Bueno, esto va a evitar también que haya contaminación y se provoque daños a la salud, principalmente de las amas de caza. Tenemos más información. Siempre estas noticias me agradan mucho darlas porque, por ejemplo, en el ciclo anterior, en Michoacán se comercializaron más de 282 mil toneladas de jitomate, obteniéndose ingresos superiores a los 3 mil millones de pesos. Michoacán se sitúa como el tercer productor nacional del fruto al aportar casi el 10% de la cosecha en el país. Los municipios de Tanuato, Llurecuaro y Tacámbaro lideran el cultivo de jitomate en Michoacán. Fíjense, en cinco años se triplicó los ingresos en relación con la venta de jitomate. Michoacán está en los primeros lugares en todos los productos agrícolas, no baja del quinto lugar, si no es que el primero en todo esto de la producción agrícola. Por cierto, nos llaman que están confundidos, que otros medios de comunicación dicen que no va a haber condonaciones y que yo sí digo que va a haber condonaciones, que a quién le creen. Bueno, nosotros tenemos este comunicado de una vez. Nosotros no inventamos nada, si no nos dan un comunicado oficial no podemos decir mentiras. El gobierno de Michoacán, en el marco del programa federal Buen Fin, activó a partir de este lunes pasado el esquema de apoyo a la economía de las familias en trámites vehiculares, el cual consta de descuentos en multas y recargos para todo tipo de vehículos, incluyendo transporte público, en lo referente a deudos de automotor y en las concesiones anuales. Por ejemplo, dice aquí la Secretaría de Finanzas y Administración informa a todos los interesados en aprovechar este periodo de incentivos, mismo que tendrá como fecha límite el 30 de noviembre, en el que podrán poner al día sus adeudos vehiculares, cubriendo el pago correspondiente de las placas o refrendos, obteniendo los beneficios en los adeudos de años anteriores también. Para el servicio público, además de las condonaciones en los referentes a adeudos por la omisión del pago de adeudos vehiculares anteriores al 2020, se aplicará toda la vigencia del programa de la condonación de la multa y recargos acumulados por el impago. Bueno, en Morelia, bueno, ya todo esto, las personas que acudan a realizar este trámite deberán acatar las medidas de prevención. Así es que hay condonación en pago en multas y recargos por obtención de placas por refrendos hasta el 30 de noviembre. Y se habla que ya el año que entra no habrá ninguna condonación por ser fin de sexenio ni en predial ni en refrendos vehiculares todas estas condonaciones que se venían dando. Así es que aprovechen, es la última oportunidad. Miren, tenemos información directa del director del ZAPA de Marabatío que estará apoyando a las personas. Por favor, en Marabatío, tienen una crisis tremenda de no pago de agua. Debemos de hacer conciencia que no nos obliguen a que nos van a quitar el agua el 80% de la que entra a nuestra casa. ¿Para qué esperarnos? Bajémosle al consumo de teléfono, bajémosle al consumo de energía eléctrica, ahorremos lo menos que podamos usarla. Simplemente lo que ahorra usted en refrescos, con eso puede pagar el agua potable. Hagamos conciencia, hombre. No pague el teléfono, pero ¿por qué deja de pagar el agua porque no se la cortan? Ese es el problema. Hay problemas muy graves de agua en Marabatío. Tienen que invertirse mucho en pozos, pozos profundos que salen carísimo, millones de pesos, para poder ir solucionando el abastecimiento de agua en Marabatío. Entonces, aprovechen ahorita que se están haciendo todos estos descuentos, vayan ahí con el director del sistema de agua potable, allá en Marabatío, se les va a dar condonación en multas y recargos, pero acudan. Tenemos entendido que ayer y antier tenían problemas para pagar la energía eléctrica, que rebasan en mucho ya la acumulación en más de un millón de pesos. Pero no pagamos, no seamos inconscientes, por favor. Vamos a pedirles a nuestros paisanos en Estados Unidos que le pregunten a sus familiares, oye, ¿ya pagaste el agua? Páguenla. A veces les mandan de allá de Estados Unidos para pagar el agua o la luz. Ahora, con los celulares pueden mandar una foto del recibo que ya pagaron. Entonces, por favor, les pedimos allá a nuestros paisanos inmigrantes que son más conscientes que nosotros, pues que les digan a sus familiares que paguen el agua. A ver, mándame la foto por WhatsApp donde está el pago del recibo del ZAPA o del agua, sistema de agua potable en Marabatío. Por otro lado, en Ciudad de Hidalgo, desde este lunes, está la condonación total de multas y recargos a los que tienen arrastran pagos en el predial. También aprovechenlo, aprovechen esa condonación ahorita que le van a pagar su aguinaldo a los burócratas. Bueno, pues pónganse al corriente en el pago del predial. En Ciudad de Hidalgo también el ZAPA está dando también condonación en multas y recargos nada más por esta semana parece. Voy a checar, hoy vamos a entrevistar al director del ZAPA a ver si lo encontramos, ¿no? Vamos a ver si está y porque no nos contestan los teléfonos, es un desorden ahí, no hay quien, se echan la bolita, nadie contesta los teléfonos, no sé si el sindicato ahí no ponga orden porque el sindicato no es sólo para defender los derechos de los trabajadores que estamos de acuerdo que así sea, también es para obligar a sus agremiados a que cumplan sus obligaciones primero para pedir derechos, así es que ahí el líder del ZAPA debe de apurarse, tenemos quejas por ahí de él también y yo creo que tiene que poner las pilas para atender bien al público, hacer bien los trabajos en las calles y todos contentos, el que cumple tiene derecho a exigir sus derechos, valga la redundancia, vamos a ver si también hoy encontramos al director del ZAPA y nos puede explicar o la persona responsable del área de cómo vienen los descuentos, ¿en qué dice ahí? Vamos a acercarlo un poco más, descuento de qué, por favor lo acercamos para que la gente lo vea, la parte superior 100% en multas y recargos, esto no se había visto en el ZAPA, así es que aprovechenlo, vaya desde hoy, en la parte superior viene, déjeme ver si puedo encontrarlo aquí para poder leérselo, en la parte superior, ¿puedes ponérmelo por favor? Bueno, vamos a un corte y regresamos, si mientras permaneces en casa durante la pandemia no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola, rompamos juntas el silencio, tenemos una forma de ayudarte, envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y mujer para denunciar o recibir orientación, no te calles, gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. y y y y Gracias por ver el video. Bien, pues ponemos el anuncio, a ver si ya lo tienes. 100% de descuento en multas y recargos en el ZAPA de Ciudad Hidalgo. No será hasta fin de mes, nada más hasta el día 20. Vaya hoy y póngase al día con el ZAPA. Bien, pues tenemos más información. Estamos aquí en una nota que nos llega de Tuxpan, Michoacán. El licenciado Jesús Mora declara que su gobierno seguirá trabajando para todos los tuxpenses porque la inclusión de todos, especialmente de los más marginados, es una convicción de nuestro proyecto. Hoy estuvimos entregando apoyos en la Oróricua. Esto fue el día de ayer. Aquí se ve el momento en que tenemos imágenes donde se están entregando estos apoyos en Tuxpan, Michoacán. Vamos a ver. Por allí está en otro asunto. ¿Podemos entrar con imágenes? Entramos con imágenes de apoyo, por favor. Vamos a ver el gobierno de Tuxpan. Queremos ver las imágenes donde hay que atestiguar si es cierto o no lo que nos dicen las autoridades. Esto fue la Oróricua en Tuxpan, Michoacán. Ahí tenemos más imágenes. Permítame tantito. Bueno. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de tres millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! Bien, nos llaman por teléfono. Nos dicen que por qué a los que pagan puntuales no les hacen descuento. Bueno, tenemos que aclarar esto. Se les hace un mes de descuento a los que pagan un año adelantado, se les hace un mes de descuento, pero además se les dan boletos para rifa de enseres domésticos. El hecho de que paguen no se les da a todos los que están inscritos en el SAPA, sino nada más a los que pagan puntual, tienen derecho a la rifa y a un mes de descuento si lo pagan adelantado. No, sí, se tienen que premiar a los que pagan puntual, por supuesto. A nombre del sistema DIF en Marabatío, la presidenta, señora Felisa Carrillo Uribe, recibió equipo y material didáctico en la ciudad de Morelia para la ludoteca del sistema DIF en Marabatío. Con estos apoyos se busca fortalecer la niñez, fomentando el sano crecimiento, aprendizaje y desarrollo de sus habilidades. Por cierto, también allá en Marabatío se inauguró el centro canino y felino en Marabatío, que era una demanda de la población y que el presidente municipal atendió. Y ayer fue antier, estuvimos allí en Marabatío, fue inaugurado, incluso ya hay ahí mascotas, hay perros, hay cachorros, que si usted se compromete a atenderlos bien, pues se les va a poder dar en cuidado, en donación. Y entonces, ustedes además pueden reportar si hay perros callejeros que estén causando algún problema, llámenlos, llame ahí a la presidencia municipal. Los perros que no tengan dueño, que anden en las calles, van a ser llevados a este centro canino y felino. Se les cuidará, se les vacunará, si traen algún problema de salud también se les atenderá y serán dados a bajo resguardo a las personas que cuiden mascotas, que sí cuiden las mascotas. Ahí puede adoptar o puede llevar también, en el caso de que esté ya usted imposibilitado de atender su mascota, llévelo a este centro canino y felino en Marabatío. Vamos a otra información, esto en Zitácuaro, Michoacán. Continuando con el respaldo que el gobierno municipal que dirige el alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez brinda a la población que más lo necesita, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Zitácuaro, presidido por Rosario Jasso de Herrera, entregó en el último mes más de 5.600 apoyos directos, tanto de salud como alimentarios, a diferentes sectores en el municipio allí en Zitácuaro. Por cierto, también aquí tenemos otra información. A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a cargo del titular Pedro Flores Moreno, agradecen a la sociedad citacuarense por su participación activa en el programa Canjipet, en el cual se logró recaudar más de 135.000 envases de PET, es decir, una y media tonelada aproximadamente. El día de ayer se concluyó satisfactoriamente con este programa, tras haber alcanzado los objetivos del mismo. Agradecemos, dijo su titular, el interés y la preocupación para coadyuvar en la conciencia del reciclaje, y los invitamos a seguir realizando la separación de los residuos sólidos desde sus hogares. En Ciudad de Hidalgo, tenemos también información de todas las obras que se han venido haciendo. Todos los días hay inicios de obra o inauguración de obra en estos últimos meses, aseguró el presidente José Luis Telles, quien constantemente está recorriendo las tenencias, encargaturas del orden, así como colonias, tanto de la periferia como del centro, en los trabajos de pavimentación, drenaje, alcantarillado, introducción de redes de agua potable. Son muchas las necesidades las que hay que cubrir, y se espera que no se reduzca tanto el presupuesto el año que entra, para seguir con más obras de parte de la Federación o del Estado. Bien, tenemos información también, esto viene del sistema DIF, la licenciada Graciela Guzmán, presidenta honoraria del DIF, pone a la disposición de los enfermitos de riñón, agua para diálisis. Si usted necesita este líquido, que es un líquido para diálisis, no sé cómo se llame médicamente, solicita, solicítenlo en el DIF, es sin costo alguno, este es uno de los servicios que está dando el DIF municipal en Ciudad Hidalgo, para todos los enfermos del riñón. Así es, bien, por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Clara y está Alejandro Celedón. Que pasen un bonito miércoles a las once y media, ¿verdad? Ya, tenemos que entrar con Profeco, con razón me hacían señas, Profeco informa, que la pasen bien. Profeco, el estilo de la vida,